Este sábado 22 de junio cielos despejados, las temperaturas ascenderán hasta máximas de 27 grados y mínimas de 19. El viento soplará del nordeste fuerte con ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. En el mar componente principalmente del norte fuerza 1 marejadilla. La pleama será a las 2.26 y a las 14.44 y la baja mar a las 8.27 y a las 20.58. Ya para el domingo 23 de junio cielos con nubes y claros sin cambios en las temperaturas.